Foto de Facebook. Jeff Prosperi, un percusionista de una banda del ejército, presentó una demanda en la Corte Suprema de Nueva York contra uno de los presentadores del programa Fox. Los abogados que representan al percusionista Jeff Prosperi presentaron una demanda por negligencia el martes contra Fox News, Fox. Prosperi estaba actuando con otros miembros de la banda Hellcats de West Point fuera del estudio Fox News en Manhattan para un segmento de Fox. Un hacha lanzada por el presentador el 14 de junio de 2015, dejándolo con «lesiones personales graves y graves en su mente y cuerpo», alegaron sus abogados en la demanda. Pete Ansef estaba tratando de lanzar un hacha contra un objetivo colocado entre él y la banda de West Point cuando falló su marca y golpeó al baterista en su lugar, de acuerdo con la demanda y el video disponible en línea. El incidente supuestamente dejó a Prosperi con «lesiones personales graves y graves en su mente y cuerpo», escribieron sus abogados, incluyendo «efectos permanentes de dolor, discapacidad, desfiguración y pérdida de la función corporal». Con información de The Washington Times ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!